Saludos muchachos, aquí me tenéis sacando piedras aquí de pizarra Esto es para, bueno, para chapar un poquito, ponérselas así un poquito a la terraza, un poquito ahí al cuartito y tal Como veis, esto es una piedra que se saca fácilmente, más o menos, lorcha, digamos Es una de las piedras, digamos, más quebradizas de la naturaleza Y bien, bueno, todos los cachos nos salen igual Hay veces que empiezas a picarse un trozo, hay veces que te salen piedras así Hay veces que, bueno, vas cogiendo trocitos Pero lo que me llama a mí la atención es como piedra de esta, que es de la, ya digo, de la más quebradiza de la naturaleza Con herramientas, bueno, cinceles, martillos, materiales de hoy en día Fabricados, aleaciones fabricadas en hornos de hoy, de última generación Con conocimientos de última generación Y que nos hacen ver cómo, antiguamente, por ejemplo, los egipcios Cómo podrían hacer esas pirámides Daros cuenta que las pirámides, aunque por fuera están recubiertas, digamos, de un material que quizás se pueda asemejar en dureza a esta pizarra No tiene nada que ver con ese granito, con el que están hechos grandes O sea, como luego se dice, piedras mayores que una casa Con una perfección de corte, de alineaciones, las escuadras, los ángulos, las esquinas Eso, la conjunción, que es mucho más perfecta que cualquier azulejo O cualquier piedra artificial, cocida o moldeada que hoy se pueda encontrar Esa perfección en la que piedras tan largas nos dicen que, bueno, las hacían con esto, pero hace cuatro o cinco mil años Ya os digo, daros cuenta que, por ejemplo, piedras de estas es fácil Pero, por ejemplo, tanto en las pirámides como en numerosos centros de estos arqueológicos de la antigüedad Descubiertos hoy en día o redescubiertos Se han encontrado, por ejemplo, jarrones, instrumentos, adornos Diferentes, digamos, objetos de diorita La piedra más dura de la naturaleza, más dura del granito Está justo por debajo del diamante Claro, el diamante se supone que los egipcios no lo conocían Ni todas estas civilizaciones De hecho, es una de las, digamos, de las piezas Quizá no se han encontrado en excesivo número En piedras preciosas y tal Los metales, oro, plata, cobre De distintos metales, incluso eso, la magnetita, que podríamos decir Pero, ¿cómo podrían cortar cuando esa piedra solo está por debajo de eso, del diamante? ¿Cómo podrían hacer esos jarrones? ¿Cómo los ahuecaban? ¿Con qué? ¿Cómo podrían hacer esas figuras perfectas de diorita? Esa piedra, eso, que no la puede rayar nada, excepto el diamante Nada de lo que conocemos nosotros Ya digo que, si a mí me dijeran que hiciera una pirámide Digamos, pequeñita, como una casa Eso, a nivel de piedra recta Y me dieran esto Os garantizo que es imposible hacerlo Igual de imposible que es Los métodos, todos los métodos que nos dicen Por los que están hechas todos esos monumentos Ya digo que Por ejemplo, los cortes Esos cortes Justos, o sea Perfectos, aplomados Nivelados Escuadras y esquinas Que perfectas Más perfectas, ya os digo Que cualquier azulejo Cualquier piedra artificial Dicen algunos que es que cogían las piedras Y las frotaban hasta que Piedras de Dos mil toneladas que hay algunas Dos mil toneladas No dos mil kilos Dos mil toneladas Piedras de dos millones de kilos Dicen que es que las cogían y las Así como si tuvieran tiempo Ya no os lo perdáis Que es que Dicen que cada Minuto y medio por ahí Eso Ponían una piedra O sea, cada minuto y medio Salía una piedra de esa De la cantera de Aswan Siempre en cadena Desde la cantera de Aswan Que había mil kilómetros Hasta las pirámides Siempre estarían en cadena Uno pasándose las piedras a otro ¿O qué? Cada minuto y medio Una de... Eso Ya perfecta Salía de allí de la cantera Pero no lo perdáis En ese trayecto de mil kilómetros No se deformaban Ni se desgastaban Ni nada Seguían pegando Igual de perfecta Ya os digo que mentiras De colores Y bueno Supongo que será Una parte de... Como ya os he dicho A lo que quizás se refería Cervantes Y sus molinos No sé si se verán Desde aquí Ya os digo que Están un poquillo lejos Ahí se ven otros poquitos Ahí en lo alto Pero ya os digo No sé si Yo aquí Con el telefonillo este No tengo ni idea De si se vean Si luego Se ven Y si no Pues ya sabéis Que por allá Asomaban un poco los molinos Y bueno muchachos Pues voy a seguir aquí Con la marcha Que daros cuenta Como tengo aquí Todos los pedrucos estos Aquí esmenuzados Y eso Y voy a ver si hago La carga Y voy a casita A descargarla A ver si ponemos ahí Cuatro piedras Que se sujete un poco Todas las paredes esas Que están de tanto llover Esmoronar Bueno muchachos Que queréis que se os diga Que Eso que se os cuento Que voy a seguir con las paredes Venga Somos uno Soy otro Soy otro Que voy a seguir con las paredes Que voy a seguir con las paredes